Acabamos de ver Venceremos, película anónima realizada probablemente en Alemania por exiliados después del golpe de estado de Pinochet que terminó sanguinariamente con el gobierno de Allende. Esta película desde luego necesita complementarse porque uno la ve así, sin un contexto, y realmente se pierde de muchas cosas. Bueno, pero sucede que acá en el programa hemos pasado ya las tres partes de esa maravilla que es La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, y luego La Memoria Obstinada, con lo cual quien sigue más o menos el programa tiene ese contexto que esta película da por supuesto. Vamos a ver otra película que está también hecha en el exilio, pero en otras circunstancias. Su realizador es Humberto Ríos, que era de origen boliviano, pero que había hecho básicamente su obra cinematográfica aquí en Argentina. Y la película se llama Esta Voz entre Muchas. Está hecha en México y es muy importante esta película porque es de 1979 y es de las primeras que dan cuenta de lo que estaba pasando aquí en Argentina con testimonios de sobrevivientes. Entre ellos está Laura Bonaparte, por ejemplo, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que hace muy poquito ha sido objeto de un excelente documental que dimos en una de las competencias del Festival de Mar del Plata. El valor documental que tiene esta película, por eso digo, es importantísimo, independientemente de la poética que Humberto Ríos sabía tener e imprimir a sus documentales. Vamos a ver entonces, para terminar este programa, el mediometraje Esta Voz entre Muchas, realizado en el exilio en México. La Voz entre Muchas La Voz entre Muchas Laura Bonaparte, psicóloga Carlos González Garla, abogado Raúl Ponseca, empleado bancario O. Ahora gritamos fuerte, muy fuerte, y hasta que nos reparen a nuestros compañeros, se llaman aquí, en esta Plaza de Mayo. La república argentina tiene una superficie de casi 3 millones de kilómetros cuadrados y una población cercana a los 26 millones de habitantes. Es dueña de dos marcas notables, el campeonato mundial de fútbol 1978 y la tasa de inflación más alta del mundo, 170% anual. Régimen de gobierno, junta militar, la que administra varios campos de concentración. Maneja los destinos de 10.000 prisioneros políticos y cuenta en su haber con 25.000 desaparecidos y casi 8.000 asesinados de diversas maneras. Practica el genocidio político, social, cultural y económico. Hay que asegurar en todos los casos una tasa de superexplotación, es decir, una tasa que asegure la ganancia de las grandes transnacionales. La Argentina, que tenía como característica el ser un país donde más del 50% de su Producto Bruto Interno correspondía a los trabajadores, donde había una larga experiencia de lucha de la clase trabajadora, y la hay, y de allí los problemas de la Junta Militar Argentina, era justamente uno de los huesos duros de roer para las transnacionales. Y por eso es que la Junta Militar aplica este sistema de represión indiscriminada que alcanza a todos desde, por lo menos, el momento de su instalación, el 24 de marzo de 1976. Yo me enteré que mi hija había sido levantada por un jeep del ejército, estando en Mendoza. Allí me dijeron por teléfono que bajara inmediatamente a Buenos Aires. Yo tenía toda la esperanza de poder rescatarla con vida. Hice habeas corpus en la capital federal, hice habeas corpus en la ciudad de La Plata, que es de donde me mandaron la capital federal. Recorrí los juzgados hasta que por fin me dijeron que la causa, así, estaba sentada en el juzgado número 8 de La Plata. Yo me trasladaba todos los días de la capital federal a La Plata para ver si había noticias de mi hija. Nunca me dijeron que podía estar muerta. Y a medida que pasaba el tiempo, yo tenía así la loca esperanza de encontrarla con vida, aunque era una manera de negar todos los otros pasos que yo había dado. Uno de esos es mi intento de ir al cementerio de Avellaneda, donde me mandó, nos mandaron junto con otras madres, del escuadrón 608. Allí habíamos ido a preguntar las madres que teníamos hijos desaparecidos. Y ellos nos mandaron al cementerio de Avellaneda y nos dijeron que a lo mejor allá no podían dar algún dato. Yo, la verdad, no pude acercarme a tres cuadros del cementerio. Eso era antes de finalizar el año, por el olor de los cadáveres en descomposición. Otra gente fue más valiente que yo y pudo acercarse, pero no pudo saber nada de sus hijos. Yo la seguí peleando a nivel de juzgados y comisaría, hasta que, te digo, el 8 de enero, me dieron a firmar ese papel, donde la daban por muerta en combate a mi hija. Yo me negué a firmarlo. Porque mi hija había sido vista con vida el 24 a la mañana, a las 10 de la mañana. Ella trabajaba en... Era maestra alfabetizadora en la Villa Miseria, de Montechingolo. ¿A qué otro amigo de su familia se llegó a la prisión? A mi marido. Él vivía en el domicilio que habíamos dado en el juicio que entablamos por asesinato al ejército. La Valle, 760, quinto piso. Eran las 12 del mediodía. Y el operativo lo hicieron alrededor de 20 coches. Cerraron la calle La Valle, la calle de los cines. Irrumpieron en su departamento. Él estaba en cama, guardando reposo absoluto. Le preguntaron por sus hijos, por toda su familia. Le preguntaron por mí. Y como él se negó a contestar, dijo que no sabía. Los señores que irrumpieron en el departamento, con documentos oficiales, por supuesto, le dijeron que qué se pensaba que un judío de mierda podía hacer un juicio por asesinato al ejército. El 11 de mayo del 77, mi hija Irenita y su marido Mario, Irenita de 22 años y Mario de 24, fueron también secuestrados de su domicilio particular. Los datos que después recogí es que entraron a las 5 de la mañana. Estuvieron una hora adentro con los dos bebitos. Huguito de un año y siete meses en ese momento. Y Victorita de un año y más. Dos años y siete meses. Salieron a las 6 de la mañana y dejaron los niños en la portería del edificio con la dirección de mis consuegros. Nunca más hemos vuelto a tener noticias de ellos. ¿Llegaste a ver el trazo con la mano de tu hija? No, yo me negué a verlo. Por las mismas razones que no me iba a prestar aún al juego de crueldad que ellos me ofrecían. Pero ellos sí me lo ofrecieron. Y era el número 24. Debe haber habido 24 antes, 23 antes que el frasco de mi hija. Respecto del cementerio que le contraria ¿es parecido a este? No, no, no. La fosa, la fosa común había que cruzar todo el cementerio de Avellaneda que es muy grande. Llegar al lugar donde estaban los 150 vigeros junto con mi hija enterrados en la fosa común equivalía a atravesar todo el cementerio como te decía y además a cruzar para llegar justo a la fosa toda una parte de tierra como había llovido estaba muy muy barroso. Ahí a un costado había una un gran charco de agua echada a perder. Yo le pregunté al sepulturero que a qué se debía eso y él me dijo que era del peso de los cuerpos cuando lo trajo la pala mecánica cuando los depositó la pala mecánica yo le pregunté dónde estaba el lugar donde estaba mi hija enterrada porque me habían dado como el tablón número 28 yo pensé que sería una cosa así donde habría un número con un no sé una mínima indicación pero no había nada nada el sepulturero caminó quiso contar 28 pasos y no alcanzó a contar nada más que 16 y de pronto se paró y dijo aquí es en cualquier lugar no se hubiera parado fue muy terrible muy terrible porque si así habían tratado a las personas entre las que estaba mi hija ya muertos quería decir que todo lo que el comisario me había dicho y que yo no quería escuchar era también verdad yo es algo que no me lo puedo explicar enero incluso incluso yo pienso que hablar de la psicología del torturador o de la psicología de individuos de tanta crueldad es darle una categoría de humano que ellos no tienen para mí son los representantes de la máxima alienación dentro de un sistema son como tornillos como tuercas de una maquinaria infernal esa maquinaria que tritura seres humanos que tritura cerebros pero no solamente por la propaganda sino en hechos reales y concretos sí mi querido sí y esas también esas también todas las galletas del suelo ¿cuál fue el motivo del viaje a Estados Unidos? mira uno de los principales motivos es pedir protección a las así llamadas por la Junta Militar las locas de Plaza de Mayo las así llamadas por la Junta Militar locas de Plaza de Mayo son las madres que todos los jueves se presentan de manera silenciosa y totalmente pacífica reclamando por sus familiares desaparecidos la ellas se presentan con un pañuelo con la cabeza mudado de distintas maneras esa es su manera de reconocerte y durante todo el periodo de represión y a pesar de los 22 familiares secuestrados en diciembre de una iglesia a pesar de las 11 madres secuestradas en Semana Santa no han faltado un solo jueves a su cita el otro motivo era ir a testimoniar en la OIA ambas Susana Susana Jofre su caso es típico de una persecución a la familia por portación de apellidos Susana de Migue persecución por solidaridad y defensa de los desaparecidos tuvimos entrevistas con periodistas americanos este por ejemplo es una de de ellas y el título es claro las locas de Argentina protestan por la tortura política tuvimos otro de los en el Washington Star es muy interesante el título porque nos relacionan con las cosas que Henry Kissinger no ve en su visita a la Argentina otras de los del material que nos que salió es este en un diario en una publicación feminista norteamericana donde se habla de las madres en Plaza de Mayo del poder y su justificación de lo que nosotros estamos haciendo en el exilio como apoyo a las mujeres de Plaza de Mayo ustedes se van a tener feliz nosotras nunca nos vamos a ir uno por uno quieren desaparecer nuestros desaparecidos porque nosotras nos vamos a quedar y vamos a vencer sin nada cada vez más fuerte nosotros denunciamos que en la Argentina hay 25 mil desaparecidos hay 8 mil muertos 10 mil presos políticos hay 60 campos de concentración hay un horno crematorio en la Perla provincia de Córdoba y una cámara de gas al sur de la provincia de Buenos Aires nosotros exigimos de la junta militar el cese de la tortura que es de una crueldad inaudita exigimos que se respete la constitución la constitución nacional no la constitución con las enmiendas hechas por la junta militar exigimos que se den la lista de los desaparecidos y que se digan dónde están que aparezcan y también exigimos que se nos digan dónde están nuestros muertos normalmente uno tiene la imagen de la huelga de hambre como seria severa grave teóricamente sí pero yo pienso que debe dejarse surgir espontáneamente los sentimientos de la gente y si cantar puede ser un alivio a la tristeza a la tensión ¿por qué no hacerlo? además pienso que la tristeza tiene que estar la tristeza y la amargura tiene que estar siempre del lado del fascismo no del lado yo soy Yusana Míguez tengo mi marido y don Teo Míguez secuestrado el 10 de enero de 1976 yo soy María y mi esposo está detenido desde octubre de 1976 yo soy Cecilia y por el lado de mi marido y por el lado de mi familia tengo 6 familiares muertos 2 desaparecidos y uno preso por el pájaro encaudado por el pez en la peste por mi amigo que esta fe porque ha dicho lo que piensa por las flores arrancadas por la hierba piso te haga por los árboles podados por los cuerpos torturados yo te nombro libertad por los dientes apretados por la rabia con herida por el duro de la salvaje la concertación de la represión en la argentina en realidad tiene dos niveles mira el primer nivel es que evidentemente no se puede hablar ni siquiera de una concertación dentro de las fuerzas armadas en la argentina porque son las fuerzas armadas en su conjunto más las fuerzas de seguridad más la policía más todos los organismos que han sido creados sistemáticamente con ciertas características clandestinas las que realizan la represión esta represión es una represión generalizada alcanza a todos los estratos de la sociedad se particulariza por supuesto en el movimiento obrero y en los militantes políticos revolucionarios pero alcanza también insisto por ejemplo a la mayoría de los exiliados que se refugiaron en Argentina cuando los golpes de Chile de Uruguay de Bolivia y los paraguayos exiliados también en Argentina entonces nos encontramos con que realmente no se puede hablar de una concertación dentro de la Argentina lo que sí hay notoriamente es una concertación entre las fuerzas represivas de los diferentes países que hemos mencionado del área del cono sur hay entrega de prisioneros hay tráfico de prisioneros políticos secuestrados en Argentina llevados al Uruguay aparecen luego algunos en las cárceles otros aparecen muertos sus cadáveres en el río Paraná o en el río del Uruguay o en el río de la Plata ha habido entrega directa de jefes revolucionarios como Enríquez por ejemplo a la Junta Militar chilena hay compañeros argentinos desaparecidos y prisioneros en otros países o entregados a la Junta Militar Argentina es decir que dentro del cono sur podemos hablar de un plan maestro de represión contra revolucionaria que es lo que caracteriza y es el digamos el módulo común de todos estos de todos estos países el general Torres líder democrático boliviano fue asesinado en la Argentina Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz ex parlamentarios uruguayos fueron secuestrados en plena ciudad de Buenos Aires esto es lo que podemos decir así caracterizando la situación en la Argentina bueno hablar de justicia abogados o defensa de prisioneros políticos en Argentina es parte de una historia antigua es decir en el momento actual no hay virtualmente posibilidades de hacer una defensa seria que tenga que ver digamos así con una búsqueda de imparcialidad en primer término mira ni bien los militares dieron el golpe de estado el 24 de marzo lo primero que hicieron fue intervenir el poder judicial pusieron en comisión a todos los jueces eso quiere decir que a los jueces se los puede sacar o poner al arbitrio de los militares lo segundo que hicieron fue impedir todo tipo de comunicación con los prisioneros políticos nosotros tenemos alrededor de 30 mil entre prisioneros políticos y desaparecidos políticos en estos años terribles que van desde el 24 de marzo del 76 para esto cuando se había dado el golpe militar y de allí en más ya no había casi abogados en la Argentina en capacidad o en posibilidades de defender con cierto grado de garantía incluso para su propia vida a los prisioneros políticos el 11 de mayo de 1976 por ejemplo fueron secuestrados sucesivamente Mario Hernández y Roberto Sinigaglia estos dos compañeros abogados se habían caracterizado por ser cierto modo los iniciadores de las defensas políticas más importantes en la Argentina sabemos positivamente del asesinato en las cámaras de torturas de Mario Hernández de Roberto Sinigaglia lo único que sabemos es que quedó en manos del servicio de informaciones del ejército entonces la situación es esta los presos políticos los que están reconocidos que son los menos están incomunicados de sus familias o trasladados permanentemente de un lugar a otro de nuestro país que es muy extenso lo cual impide su comunicación con las familias e incluso armar una defensa medianamente seria sin posibilidad de tener abogados de su propia elección la mayoría de los abogados que eventualmente intervienen en esto son abogados designados directamente por el Estado es decir son defensores oficiales que por supuesto forman parte del aparato oficial y que tienen que contar con el beneplácito de los militares para seguir teniendo su puesto nosotros ahí en Coronda de los 500 detenidos que habíamos 350 estábamos sin causa hasta que comenzaron a abrir causas la forma como las abrían era muy simple para ellos había traslado de 8 o 10 personas de Coronda a Santa Fe a la comisaría cuarta para ser más preciso una que está en Boulevard Sabaya y Tucumán de Santa Fe ahí llegaban al detenido se lo ponían en una sala una sala de tortura donde comenzaba a ser torturado bestialmente cuando ellos consideraban que ya tenía bastante entonces lo llevaban a la sala de al lado donde estaban instalados el juez doctor Fernando Mántaras y sus dos secretarios doctores Monti y Brusa ahí con un vigilante atrás si el detenido no decía lo que ellos querían es decir no firmaba las acusaciones que ellos pretendían era nuevamente llevado a la sala de tortura y torturado nuevamente hasta hasta llevarlo de nuevo al juez y llegaba un momento que algunos firmaban y así se abrían las causas en cierta fe en realidad cuando yo te he dicho que la represión es generalizada y que alcanza a todos los estratos y a todas las personas no solamente me refería a que han sido asesinados obispos sacerdotes monjas obreros profesionales artistas como Raimundo Glaser que está desaparecido sino que me he referido a que alcanza virtualmente a todas las edades y a todas las personas me viene a la memoria un caso muy dramático con la suposición de que en una casa existía una casa de seguridad como se dice o casa operativa de supuestos guerrilleros el ejército rodeó esa casa en las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires y la atacó con artillería de alto calibre luego penetró al lugar cuando se entregaron los que estaban resistiendo dentro e inmediatamente después salieron los cadáveres de tres niños de alrededor de 7, 5 y 2 años de edad pero los vecinos alcanzaron a oír los tiros de gracia dentro de esa casa nosotros sabemos de alrededor de 180 niños que han desaparecido sospechamos que pueden estar en asilos de huérfanos pero realmente no sabemos nada de ellos la represión en realidad no solamente es de este tipo también tenemos muchos cientos de niños nacidos cuando sus madres estaban secuestradas y desaparecidas sabemos de la suerte de algunos de esos niños algunos han sido restituidos a los familiares de los secuestrados otros tenemos información en el sentido de que están en manos de militares pero lo cierto es que ha habido un aniquilamiento de familias enteras con niños jóvenes mujeres viejos cualquiera fuera su filiación cualquiera fuera su afiliación y cualquiera fuera su supuesta participación en esto que los militares llaman subversión que es cualquier forma de disidencia violenta o no 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 métodos tradicionales de tortura que fueron empleados por todos los gobiernos militares que tuvimos en la Argentina e incluso en las investigaciones de delitos comunes por la policía y las policías en general en Argentina tenía como finalidad arrancar información a los detenidos a partir del 24 de marzo puede afirmarse que ya no solamente se trata de obtener información sino que se trata de la destrucción física psíquica y moral de los detenidos y de aquellos que sufren la tortura muchos de los cuales inmediatamente después de ser torturados son simplemente dinamitados por ejemplo como el doctor Belomo pero claro está que para que esto sea posible ha sido necesario un entrenamiento sistemático ese entrenamiento por parte de los torturadores empezó sin ninguna duda en 1966 entre 1966 y 1972 en el anterior gobierno militar la tortura se aplicaba con cierta sistematicidad luego ya a partir de este gobierno militar la tortura se emplea con características de salvajismo lo que después me dijeron dos militares de lo que ocurrió con las mujeres o las personas secochadas después de la batalla de Monte Chingoro también había sido cierto la depredación de los que ejercieron la represión fue sin nombre especialmente había algunos que le hacían el submarino eso que se le dice que le ponen la cabeza ahí en agua y cuando están medio asfixiados le sacan la cabeza después le aplicaban el teléfono son los dos golpes en los oídos además de picana quemadura de cigarrillo por ejemplo conocemos el caso de una joven uruguaya que fue aserrada con una sierra de carnicero así abierta en canal como una res desde la vagina hasta la cabeza en presencia de su padre hay presos políticos a los cuales se le han sacenado sus miembros manos brazos obviamente ha habido casos de emasculación los atentados sexuales no tienen características que tengan que ver con el sexo sino que tienen que ver simplemente con el placer de ver sufrir esto significa una retroalimentación del terror es decir esto se trata de que se sepa en ciertos círculos para que trascienda y genere miedo temor en el conjunto de la gente yo soy Ana y tengo mi hermana y mi cuñado desaparecido dos cuñados muertos y de parte de la familia de mi marido en total son cinco o sea aparte de esos dos muertos otros dos cuñados y mi suegro desaparecido yo soy Elsa tengo mi esposo mi hijo y mi nuera desaparecida yo soy Santiago Ferreira tengo un hermano preso de septiembre del 73 y un hermano desaparecido de 24 de mayo del 76 ese mismo día desapareció también mi cuñada y su esposa la patria que nace entre todos repartida la sangre libre se acerca ya nos trae la nueva vida la sangre de tu pan libera hermano la sangre de tu pan la sangre de tu pan libera hermano la sangre de tu pan la sangre de mi vera La Casa del Niño 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 Vemos, por ejemplo, a un preso de apellido Coutaz, que era profesor, y él le daba clase a alumnos imaginarios, por ejemplo, a los gatos, les salía a dar clase de matemáticas, se quitaba toda la ropa, la tiraba por la ventana, en época de mucho, mucho frío. Después había un muchacho, Raúl Reinares, que había sido salvajemente torturado cuando fue detenido. Él, y se la torturó también a su esposa delante de él, y sufría de pesadillas por las noches, y despertaba todo el pabellón, pero con gritos espantosos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo que contribuía a tener en tensión a todo el mundo que estaba ahí. El torturador principal, digamos, era el comisario Kauman, que después fue ascendido a jefe del comando radioeléctrico. Ese, el comisario Perisotti, después en Rosario, que es una ciudad cercana a Santa Fe, eran el jefe de policía, un tal Feset, comandante de gendarmería creo que era, y el comisario Guzmán. Esos son los nombres que conozco, pero había muchísimos más. ¿Sabes el nombre del que mató a mis hijos? Sí, el que mató a mis hijos, me enteré cuando salí de la cárcel, fue el comisario Kauman. Los asesinó a los dos. Dentro del mismo pabellón 6 hay un lateral donde tienen a los menores de 18 años. Hay chicos de 14, 15 años. Además, dentro del mismo pabellón había uno que tenía 16 años. Y él había caído preso cuando tenía 14. Era un tucumano. Cuando fue detenido, se lo desmayó a golpes y se lo encerró en un cajón de muertos. Estuvo cinco días así. Entonces se le hizo conciencia que él estaba muerto. Realmente creía que estaba muerto. Yo soy Silvia y tengo a mi hermano desaparecido desde mediados de mayo de 1977. Yo soy Claudio y tengo una hermana presa desde mayo del 76. Yo soy Susana y tengo a mi marido desaparecido y mi hijo muerto. Hay algo que yo quisiera decir además. A partir de toda la experiencia de horror que he pasado. Durante las tres horas del interrogatorio policial, yo sabía que el comisario que tenía enfrente me iba a decir cosas horrendas y que eran ciertas. Pero que eso tenía un objetivo. Era el de quebrarme a mí. No lo lograron. No estoy contento. Porque pienso que no se puede estar contento Mientras en nuestra patria esté dominada por una pandilla, digamos, de asesinos y torturadores creo que nadie puede estar contento. Hay un comando unificado y el jefe de ese comando es Jorge Rafael Videla que hace las veces de presidente de la nación y todo lo que está debajo responde a sus mandos naturales. A pesar de la tortura y la represión la moral es alta aún en aquellos que sin haber sido militantes populares en contacto con los verdaderos militantes se fortalecen y resisten. En la fe de la fe de la fe de la fe de la fe y el Jefe de la fórmula y la represión en contacto con los verdaderos de la fórmula y el jefe de la fe de la fe de la fe y la resurrección en contacto con los verdaderos. ¡Liberta!